¿Cuál es el informe anual del Consul of Consul? ¿Cuál es el informe anual del Consul of Consul? La conclusión final es muy negativa y viene siendo negativa en los últimos años en el sentido de que la colaboración internacional se ha vuelto cada vez más dificultosa. Mi impresión, tanto del Consul of Consuls como de una conferencia en Londres, que es la conferencia de Chatham House, que llegó hoy de Londres y de la que participé, es que hoy el mundo está tratando de defender un sistema internacional basado en reglas de juego claras. Y que hay otra discusión paralela a esta, que es sobre el mantenimiento del orden liberal. Y hay cierto pesimismo respecto, inclusive desde Occidente, desde Estados Unidos, respecto a la continuidad del orden liberal, como lo conocimos hasta hoy en día. Que fue este mundo que vino luego a finalizar la Guerra Fría, con una gran potencia, que fue Estados Unidos, que como suele ocurrir en estos casos, reflejó sus valores internos en el sistema internacional. Con el trabajo y la ideología, en parte que estuvo reflejada en el ensayo de Fukushima, del fin de la historia. Hoy la colaboración entre Estados, que era uno de estos principios del liberalismo, se ha vuelto más difícil. Yo creo que existen dos fenómenos que nos ayudan a entender este fenómeno. Bueno, el primero es la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, que esto ya es una realidad, que nadie lo duda. Siempre es bueno ir un poco a los datos duros para ver dónde estamos parados. Y como mencionó el presidente, este está en el PBI y está en las fuerzas militares. Y si uno ve un pantallazo de la situación actual, el tamaño de la economía, según el Fondo Monetario, paridad de poder de compra. Hoy China representa el 18% de la economía mundial, Estados Unidos el 15% y le sigue India con el 7,5%. En gastos de defensa, Estados Unidos le tira el 35% del gasto total, China el 13%, creciendo. Y recién después le siguen Arabia Saudita, Rusia e India con tan solo el 4%. Y acá me parece que es importante dos temas. Uno es la cercanía entre China y Estados Unidos, pero también la distancia que existe entre China y Estados Unidos y el resto de los países. Lo cual nos indica que estamos en un sistema internacional con dos grandes potencias. Y como ha sucedido a través de la historia, cuando una nueva potencia surge, esto crea una conflictividad. De la potencia existente, lo cual no necesariamente significa que va a haber una guerra, pero sí un estado de competencia estratégica. Y el segundo fenómeno es el surgimiento de estos nuevos gobiernos que observamos alrededor del mundo. Es un gobierno más nacionalista, más conservador de los que solíamos tener. Y que es un fenómeno, yo creo que basado en temas identitarios, no solo económicos, y es un fenómeno global. Este tipo de gobiernos los observamos en Estados Unidos con Trump, los observamos en el fenómeno del Brexit en Gran Bretaña, que hoy en día las encuestas muestran que hoy en día las encuestas muestran que el partido del Brexit no solo ganó las elecciones para el Parlamento Europeo, sino que están encabezando las encuestas para las elecciones en Gran Bretaña. Es un fenómeno profundo. Los partidos nacionalistas ganaron en Italia, en Francia y en Gran Bretaña. Pero también lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos en Israel con Netanyahu, lo vemos en Rusia con Putin, lo vemos en Israel con Netanyahu y yo diría inclusive en China, con un gobierno que ha cambiado muchas de las banderas tradicionales del Partido Comunista y se ha adaptado a un discurso más nacionalista y anti-elitista, que es otra característica de estos gobiernos. Pero al ser estos gobiernos nacionalistas, tienen cierta oposición a ceder soberanía a las instituciones internacionales que para su buen funcionamiento y para facilitar la cooperación internacional requieren que los estados ceden en esta soberanía. Y ahora observamos una crisis en la mayor, prácticamente todos los organismos internacionales que fomentan la cooperación internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, las Naciones Unidas. La única excepción quizás sea el G20 y es precisamente porque el G20 no requiere de los estados que sean soberanía ni tienen una estructura formal importante. El G20, si queremos, es una vuelta atrás a lo que fue el concierto de Europa, con gobiernos más conservadores, más realistas en la política exterior y que fomentaban el diálogo a través de encuentros periódicos entre sus griegos. Pero en definitiva, lo que me da la impresión a mí es que estamos en un nuevo mundo que no va a suceder, lo que algunos parecen querer en Estados Unidos en una de estas reuniones, de que se va Trump y vuelve toda la normalidad, volvemos a los 90, existen cambios profundos de distribución del poder en el sistema internacional y en las ideas de los gobiernos a nivel global, que nos hacen pensar de que tenemos que ser realistas en el sentido que la colaboración internacional va a ser más difícil, pero al mismo tiempo tenemos que ser creativos para encontrar nuevas soluciones, para facilitar la colaboración. Y quiero mencionar algunos temas puntuales de los 10 que se debatieron con algunas impresiones personales. Uno de los temas es el conflicto entre Estados. Yo creo que lo que se está produciendo ahora, y tiene relación con lo que mencioné, la rivalidad entre China y Estados Unidos, es la posibilidad de que empiecen a surgir conflictos entre Estados proxys, e inclusive conflictos internos en los países, en donde las dos grandes potencias buscan resolver su disputa, por el simple motivo, y es lo que ocurre en la guerra fría de la Unión Soviética, de que una guerra entre estas dos superpotencias sea prácticamente suicida por la existencia de armas nucleares. Yo creo que gran parte de la conflictividad entre Estados, aparte de este momento, varía en esta línea. Un ejemplo que se mencionó es el tratamiento de un parámetro específico, el Consul of Consul, es el de Yemen, que Yemen es un Estado en donde las potencias regionales están resolviendo sus disputas. Va en un espacio vacío de poder y es ocupado por estos Estados. De vuelta, ¿cómo facilitar la colaboración entre Estados para evitar los conflictos entre Estados? Yo creo que el G20 es un mecanismo que puede ayudar. Y también que los Estados, y esta fue parte de mi intervención en el Consul of Consul, desarrollen capacidades estatales suficientes para evitar ser víctimas de estas disputas. Que de vuelta, el vacío del poder tiende a llevarte a esta situación. Segundo punto es la proliferación nuclear, que es un tema que también se trató mucho en la conferencia que vino en Londres, que hay mucha preocupación. En el reporte del Consul of Consuls se menciona cierto progreso entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pero el resto de las noticias son negativas. Los tratados estratégicos entre Rusia y Estados Unidos han quedado de lado, están seriamente cuestionados. La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán es un tema importante. Gran parte del malestar me dio la impresión de los europeos con los estadounidenses del Consul of Consuls. Tiene que ver con esto. Que se sentían que Estados Unidos utilizaba su poder para obligarlos a aceptar un acuerdo que no encontre en sus intereses. Es un tema que se está hablando de vuelta en Sudamérica, la proliferación nuclear. Y la conclusión de los expertos es el Consul of Consuls que no hay que crear instituciones nuevas, hay que fortalecer los regímenes existentes y tener mucho cuidado en el desarrollo de nuevas armas nucleares por parte también de las grandes potencias y que se mantenga el diálogo entre ellas en este tema. Otro punto clave es el cambio climático que es la realidad número uno para el Consul of Consuls en términos de importancia estratégica de colaboración. Pero al mismo tiempo dentro de los 10 temas se calificaron el tema número nueve respecto a la posibilidad de que haya progresos este año. Así que hay una disyuntiva entre la importancia y la posibilidad de que se hagan progresos. El reporte menciona que el acuerdo que se lleva en Polonia para verificar el acuerdo de París es un progreso que costó llevar un acuerdo pero que es positivo y que sin embargo estamos muy mal encarnados posiblemente posiblemente un aumento entre 3 y 5 grados Celsius respecto al pasado y que inclusive el panel de científicos sostiene que un crecimiento de la temperatura promedio del 31,5% ya sería catastrófico. Los cuatro últimos años fueron los cuatro años más calurosos de los que se tenga registro. También hay cierta preocupación en alguna de las evaluaciones presentadas por los participantes del Consul of Consul respecto a la actitud no solo de Estados Unidos sino de Brasil y Arabia Saudita como jugadores están desde el G20 que han tomado actitudes respecto al medio ambiente que llevan a pensar que puede haber problemas de colaboración. Pasando a temas económicos están los temas de desarrollo que no tenemos que olvidarnos tampoco de los que han sido los grandes progresos de la colaboración internacional en parte gracias al comercio y a otro tipo de colaboración en las últimas décadas logramos sacar de la pobreza a un millón de personas pero también es cierto que estos beneficios se concentraron mayoritariamente en China e India y no alcanzó a todos los países. Se menciona en el reporte que hay una falta de recursos para alcanzar las metas del desarrollo sostenible en Naciones Unidas se menciona el daño que causan los conflictos militares es una de las razones por las que se ha avanzado tanto también ha faltado el nivel de conflictividad en los últimos años no ha sido tan alto como en otras épocas pero el ejemplo de Venezuela y Yemen muestran claramente el daño que se le causa a la sociedad en términos de desarrollo humano los conflictos internos o internos. Otra impresión que me ha llevado a estas conversaciones es el importante error que las instituciones lideradas por China están jugando en políticas de desarrollo esto por supuesto tiene que ver también con una visión distinta del mundo de la conflictividad con Estados Unidos y la conclusión de que las iniciativas estatales e internacionales son muy importantes pero en última instancia la mejor forma de dejar la pobreza detrás es el crecimiento económico y el comercio tiene un rol muy importante y hoy está en términos de juego. Y ese es uno de mis dos últimos puntos es el comercio y este fue un panel importante porque esta es una de las cuestiones que nos estamos dando cuenta que el mundo cambió pero no tenemos las soluciones suficientemente claras sobre cuáles son las medidas que tenemos que adoptar para preservar un mundo basado en reglas con apertura de mercados todos sabemos las dificultades que tienen la Organización Mundial de Comercio Estados Unidos no está nombrando jueces en el órgano de apelaciones esto no empezó con Trump esto empezó con Obama es una cuestión más de fondo y lo que se está discutiendo hoy en día y esto sí sería dramático es la posibilidad que el conflicto entre China y Estados Unidos lleve a la división del mundo en dos grandes esferas de influencia que a ver lleven una separación de las relaciones comerciales inversiones que las cadenas globales de valor que son uno de los grandes activos que permitió el aumento de la productividad y la baja de la pobreza se vean afectadas por esta competitividad y de vuelta pero a la hora de las soluciones estamos en falta en términos de pensar nuevas soluciones respecto al mundo que estamos enfrentando y después por último un tema que me parece que es positivo hay consenso que en esto se sigue progresando a pesar de los conflictos internacionales que es el de la salud que es un tema que cada vez se le está dando más importancia se lo estudia se lo trata tanto desde la perspectiva de los países pobres como fue el caso de Ébola en el Congo casos exitosos y también preocupación con lo que está pasando en el mundo desarrollado con sociedades con habitantes que ven cada vez más años con enfermedades más costosas a la hora de curar que a la vez lleva problemas de tipo fiscales para los estados que cada vez tienen que afrontar mayores costos en la salud y a la vez estados con problemas financieros déficit fiscales se vuelven más vulnerables políticamente en un mundo con mayor competencia estratégica entre dos potencias entonces mis conclusiones básicamente son que estamos en un nuevo panorama internacional que los argumentos en favor de la colaboración internacional del multilateralismo en particular siguen siendo igualmente fuertes como siempre han sido que Argentina es uno de los países que se perjudica más del fin del multilateralismo un mundo basado en reglas de juego es un país de poder medio que si nos enfrentamos a ese mundo con dos grandes potencias donde ellos resuelven por sus cuentas los grandes debates internacionales nosotros somos receptores de esas decisiones seguramente va a ser un mundo peor para nosotros que uno en el que tengamos un lugar en la mesa de toma de decisiones por eso la importancia también del G20 que nos permite como Estado y como sociedad civil como es el ejemplo el consul o el consul tener un rol y una voz por más modernos que sean estas discusiones tenemos que ser creativos lo que mencionó el presidente de la posición de Fulila del rol de los países medios en acordar estrategias para defender el multilateralismo en el mundo basado en reglas es muy importante frente a las grandes potencias y de preservar ciertos aspectos del orden liberal que parece estar llegando a su fin por una cuestión de distribución de poder y sin embargo hay ciertos valores y ciertos activos como son el libre comercio que es muy importante me parece que demos la pelea a nivel global y particular desde Argentina para preservarlo los próximos años muchas gracias muy bien gracias por favor aplausos a la vez a la vez y a la vez que